¡Vuelvo al sector de boxes con Emi Caputo! Ahora sí chicos, estamos con Darío Salazar, que es una de las leyendas de APAC. Me contá Darío que es miembro de la comisión directiva y además, bueno, piloto hace 22 años. Contanos Darío, ¿cómo sentiste la pista? ¿Cómo sentiste el auto en esta vuelta? El circuito lo vi bien, no te escucho muy bien, pero el circuito lo veo bien y bueno, esperemos hacer una buena carrera. Bueno, no sé qué decirte por este curso. Se escucha muy poco, pero bueno, éxitos en lo que viene, éxitos en esta carrera. Vamos a intentar hacer una buena carrera. Ahí está entonces, en la palabra de los protagonistas, señores, nosotros en espera de que salgan al giro previo las máquinas. Mirá la flecha plateada ahí, ¿dónde está? Bien arriba, alargando bien adelante. Esta segunda final de APAC, se nos viene una linda hora. Nos viene la carrera con la gran posibilidad de Nicolás Yin, de estar partiendo adelante, de demostrar junto a Mateo Massa que tienen con qué ir a pelear adelante. Ahí está la grilla de partida de esta segunda final con Nicolás Yin y Mateo Massa en la primera fila. José Drago y Horacio González en la fila número 2. Fila número 3 para Darío Salazar y Roberto Goraus. Después Kevin Laforcada y Gastón Bortoni. Más atrás Facundo Lierman y Rafael Recard. Aquí, hasta aquí la inversión de grilla. Juan Carlos Sicarelli y Nicolás Socorowski en la fila siguiente. Silva y Zambiase en la fila 7. Pablo Goffini y Roberto Goraus en la fila número 8. Fila número 9 para Vega y Carboni. Girotti y Nervi en la fila número 10. Vega y Matías Gambusa en la fila número 11. Matías Sanitori y Rechia después en la fila número 12. Fila número 13 para Lucas Carboni y Matías Devari. Aldo Aranda y Goraus en la fila número 14. Los 28 habilitados a ser de la partida en esta final. Número 2 de APAC 1.4. que promete mucho. Que en la primera tuvo victoria para el campeón Rafael Recard. Que en la segunda abre el juego a otros protagonistas con esta grilla invertida. Promesa de buen espectáculo. Ahí está la flecha de plata de Nervi. Del amigo Murat Nagas, el hombre de Lanús. Que hizo este auto hace apenas un par de carreras que lo va desarrollando. Y ahí está la imagen del auto número 15 de Ezequiel Goraus. Partiendo desde el fondo de la grilla. Ahí están las máquinas entonces transitando la zona de la horquilla. Lo lindo de esto es que no sabés quién va a ganar acá. No tenés una idea de quién, por más especialista que seas de esta divisional. No, tenés que ser adivino. Exactamente. Vamos por ese lado. A ver quién va a ganar y decidís en ese momento. Vamos a ver qué pasa. Por adentro, Gin. Por afuera, Mateo Massa. De esa manera van a alargar esta prueba. En la segunda fila, Drago y González. Como bien lo marcaba recién nuestro comentarista Alejandro Coplo en esta transmisión de Vela Sport. Desde el Roberto Mouras de La Plata en vivo. Ya en el penúltimo espectáculo del día domingo. A pleno sol todo el día. Más allá del frío se portó bien el sol. Se portó bien el poncho de los pobres. Nos acompañó en buena parte del día, en todo el día para ser más exactos. Y hizo que sea un poco más agradable esta fría jornada donde ya tenemos casi todos cocinados. Porque se nos viene esta penúltima final. 12 vueltas por recorrer. Luego los Fiat 600 Light serán los que cierren esta transmisión. Ahí están las máquinas arribando lentamente a la grilla de partida. Veremos quién pica mejor. Veremos quién puede saltar a la punta en los primeros metros de la carrera. La posibilidad de Nicolás Ginn de largar desde la mejor ubicación. Va llegando todo el pelotón. Mateo Massa, por supuesto, también del lado externo. Expectante con seguramente el análisis previo a la carrera. De tratar de picar en punta desde el arranque. Veremos a quién le sale la estrategia. Veremos a ver a quién le resulta mejor. Vamos a verlo ya enseguida nomás. Porque los autos se van preparando en la grilla. Ya están prácticamente todos estacionados en los cajones. Se va a venir la bandera verde en el fondo. Estamos en la previa de la segunda final de APAC 1.4. El semáforo que va a tomar colores. La bandera verde que se agita. Se viene la segunda final de APAC 1.4 en el Roberto Mauras de La Plata. Está todo preparado. Todo en condiciones para que se prenda el semáforo y se venga la carrera. Semáforo rojo ya está prendido. Se va a alargar la prueba. Atención, largaron. Ya estamos, ya estamos en carrera. Se van rumbo hacia la curva número uno. Parece que Mazza picó mucho mejor. Iba a llegar de esa manera al primer lugar en la primera curva. Se cruzó una máquina. Esperemos que lo esquiven todos. De casualidad lo esquivaron. De casualidad, por suerte, lo esquivaron. Iba saliendo. Hay otro que se cruza en la salida de la uno. Sí, señor. Quedó otro marcha atrás ahí también. ¿Era Carboni? Sí, me parece de Carboni. Ahora vamos a ver bien de quién se trata. Los autos que van tratando de acomodarse en los primeros metros de carrera arrancó desprolija. Un poquito sucia, pero lo cierto es que avanza. Y mirá cómo vienen todos apretados. Cómo van tratando de saltar colocaciones, de avanzar lugares. Mateo Mazza, que aguanta como puede. Mazza aguanta como puede. Después de ganar la primera colocación en el momento de la partida, se aprieta el pelotón. La carrera está en el amanecer. Todavía no tenemos una vuelta. Se abren como abanico. Son 6, 7, 8 los que pretenden la punta. Son muchos autos peleando. Van a ingresar en la recta principal. Estaremos en la primera vuelta de carrera. Atención con Rescar desde el fondo que viene rapidísimo. Primer circuito cerrado. Ahí va todo el pelotón en plena recta. Comienzan a frenar. El tema es quién va a doblar acá en la chicana. Quién entra acá. Entraron todos nomás muy bien. Espectacular. Pero elijito a los muchachos. Mazza que hace la punta. Atención. Atención porque ahora comienzan a venirse todos. La carrera comienza a apretarse. Estaba adelante Mazza. Estaba Jean en la segunda colocación. Se venían absolutamente todos atrás. Y aquí salieron dos despedidos. Mazza, si no me equivoco, es uno. Mazza era uno de ellos. Sí, señor. Va volviendo a la cinta asfáltica. Se enganchó con otro auto, lamentablemente. Ahí van tratando de retornar. ¿Le alierman? No sabría decirte. Si lo vemos de vuelta, lo tendremos. Van doblando hacia la derecha. Todo el pelotón. Mirá González. Mirá González cómo trata de ir avanzando. Colocaciones también. Va avanzando Horacio González. Colocaciones. Y ahí está la punta de la carrera. Vienen todos muy apretados realmente. No nos animamos ni a clasificarlos todavía. Van a ingresar en la segunda vuelta. Y ya los tendremos pasando por el control. Cuando Corauz también intenta recuperar lugares. Hay un auto que se va abajo. Perdiendo varias colocaciones también. Van a entrar en la recta principal. Y ya los iremos acomodando si nos dejan. Obviamente tenemos que esperar porque tienen que pasar por acá reacomodándose en el clasificador. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Fue fuerte el golpe de cómo se terminó montando. No era el auto de Leerman porque era parecida a la trompa. Nos engañó el golpe de vista. Pero la carrera se va acomodando. Ahora en este sector de la chicana transitan con absoluta normalidad. Gana José Drago. Segundo está Rodrigo Graus. Drago que pasa a capitalizar todos los inconvenientes en pista. Segundo Graus. Tercero está Horacio González. Cuarto Kevin Laforcada. Carrera absolutamente abierta. Y ahí está. Te dije, era Carboni. El que estaba con inconvenientes en la vuelta. Número uno. Y finalmente se queda fuera de todo. Mirá vos cómo viene Goraus. Peleando. Los traen cortitos a Goraus. Cómo viene Horacio González. Que por un momento saltó al segundo lugar. Y luego lo volvió a perder cuando ingresa una máquina. Ah, mirá vos quién largaba desde la mejor colocación. Lamentablemente también. Ahí vienen todos. Mirá Drago cómo viene aguantando los embates de Goraus. También de González. Vienen todos apretaditos. Ya los vamos acomodando de a poco. Ahí van saliendo en la recta de atrás. Se van armando las parejitas. Ahí está la pelea. Por la punta de la carrera. Son cuatro peleando. A ver González. Si puede por adentro. Lo intentaba. Pero no podía. Un poquito más atrás. Y de gran trabajo. Viene la máquina de Kevin Laforcada también. Tratando de ganar colocaciones. Va Goraus por adentro. Va Goraus por adentro. Puede cambiar la punta en la chicana. Va a cambiar la punta. Se va a meter Horacio González también. Momento del frenaje. Drago queda por afuera. Y cambia la punta de la carrera. Cambió la punta. Una vez más. Ahora ese de Goraus. Señores. Va cambiando la punta de la carrera. Y se viene González también. Y ahora sí. Con los cambios de punta permanentes vuelve a hacer apago 1.4 en todo su esplendor. La primera final tal vez no tuvo el mismo brillo. Pero esta segunda nos mantiene en vilo. Gana Rodrigo Goraus. Ay, mirá. Ay, allá hay un golpe en la curva número 1 donde no entraban todos. Atención que hay un auto que no va a poder salir por sus propios medios. Hay banderas amarillas agitadas. A ver quién está muy golpeado con el auto. Muy, muy, muy roto. Máquina de 17. Ahí está el auto de Darío Salazar. Darío Salazar complicado. Zambiase que también viene buscando avanzar en el clasificador. Mirá vos el golpe que tiene ese auto. Y quedaba fuera también, fijate. El auto de Facundo Lierman que estaba quinto. Atención, con esta situación de carrera hay que neutralizar. Sí, evidentemente sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, Horacio González. ¿Está en carrera o no? Me parece que tampoco quedó. Me parece que tampoco está. Ahí está el banderillero yendo a buscar el cartel. Me parece que va a ser bandera amarilla. Porque están trabajando en la curva número 1 y la pista está destruida. Bueno, ahí está entonces. Se va a tener que neutralizar esta prueba, esta competencia. Las máquinas que van por las... Ahí está, ahora sí. Ahora sí, bandera de auto de seguridad. Mostrándosela a los muchachos. Tienen que levantar, muchachos. Aflojen un poquito. Me pareció que no pasó Horacio González. A ver, vamos a recapitular absolutamente todo. Porque yo miro así en la curva número 1 y exactamente, no ha pasado González. Es uno de los que quedó allí en ese sector junto con el auto que veíamos en primer término, el auto número 22 de Facundo Lierman y el de Darío Salazar, que eran los que quedaban golpeados y estaban allí en las principales colocaciones. Carrera que entra en su vuelta número 3 y que tiene a Rodrigo Goraus adelante, a José Drago como escolta. El nuevo tercero de la competencia es el campeón Rafael Recard, que había largado décimo y que comienza a capitalizar todo tipo de situación en pista para meterse en lo que sería el último escalón del podio y ir a buscar la posibilidad de superación para ganar la carrera. Ezequiel Goraus está cuarto, quinto Gastón Bertoni, otro que también había sido tercero en la primera final, había largado desde el cajón número 8. Sexto Juan Carlos Sicarelli, séptimo Tomás Zambiase, octavo Nico Socorowski, puesto 9 en esta segunda final de APAC 1.4 para Nervi, puesto 10 para Roberto Goraus, Matías Devar y Rubén Carboni, puestos 11 y 12 respectivamente. Hasta aquí estamos hablando de todos los que tienen el total de vueltas. Miguel Rechia, Marcelo Anitori, Matías Gambusa, Germán Girotti y Eloy Vega están un poquitito más atrás. Son varias las bajas que ha tenido la carrera, atención, son varias las bajas que ha tenido. Después más atrás viene Julián Silva, Horacio González, que se ha retrasado, pero ha cumplido el tercer paso por la principal después del inconveniente. Pablo Goffin y Aldo Aranda son los que completan el total de pilotos que han cumplido con las tres vueltas. Carrera, reiteramos, neutralizada, miro la curva número 1. Se ha trabajado de manera presurosa para dejar la pista nuevamente en condiciones. Miro a la camioneta de seguridad, apaga sus luces, se corre, tenemos velocidad. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Primero Rodigo Grau, segundo Drago, bien digo, segundo Drago, tercero Recar, ojo con Recar. Cuarto Ezequiel Grau, quinto Bertoni, se va a relanzar la prueba, hay una máquina que va tirando un humito, atención, eh, atención a eso. Van los autos para entrar en la recta principal. A ver quién es, si no es Bertoni. Me parece que es Bertoni en la quinta colocación. Mientras tanto es momento de acelerar ya para el líder que entra en la zona de la principal. Es Bertoni, que desde el quinto lugar está complicado, pero la carrera que se reinicia. Sí, señor, bandera verde, ya estamos en carrera nuevamente. Y se van rumbo hacia la chicana, comienzan a frenar. A ver a ver de qué manera pasan por acá, a ver de qué manera pueden transitar por este sector. Quiero seguir a Recar, eh, atención con Recar que va rapidísimo. Que está en la tercera colocación. Segundo. Que se va para adelante, que ya está segundo. ¿Qué quiere ir por la punta de la carrera? Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Ahí viene todo el pelotón. El líder hace una pequeña diferencia. Ah, mirá vos, ya está segundo, como bien decía Lecoplo. Segundo lugar para él. Gorauso un poquito más atrás también tratando de superarlo. Y ya la supera Bertoni. Ahí vienen peleando las máquinas. Ya lo pasó, lo pasó. Ahora lo tiene adelante a Rodrigo Gorauso Recar. Vamos a ver si puede ir a la carga. Bertoni peleando con Gorauso. Doblan al par, casi se tocan un poquito. Tuvo que maniobrar Bertoni. Van doblando hacia la derecha. La pelea es en todos los frentes. Ahora Recar se escapa del pelotón. Seguramente lo va a salir a buscar a Rodrigo Goraus. Ahora obviamente va a tratar de recuperar aquello que era suyo. Mientras tanto, allí queda complicado. No puede volver. Sí, vuelve. Lo pudo poner nuevamente en condiciones Pablo Gófín. Que había perdido contacto con la cinta asfáltica. Mientras tanto, mirá lo que es esta lucha que viene aquí con Drago. Que viene aguantando. En la tercera colocación fue superado finalmente. ¡Ay, trompazo! Lo saca de la línea. ¡No, choque! Golpe múltiple. Fue el ingreso a la principal. Esto va a demandar que otra vez la carrera se neutralice. Bueno, un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Ahí lo van esquivando. Allá un auto que sigue abajo. Nervio es uno. Bueno, esperemos que lo saquen rápido para ver la continuidad del espectáculo. Lástima, dos neutralizaciones. Autos que tenemos en la parte de atrás. Por eso no podemos decirles exactamente de quién se trata. Ya los vamos a ir viendo. Ya vamos a tener otra imagen seguramente. Ahí está. Máquina 37. Correspondiente a Roberto Goraus. Afuera de carrera. Nervi, como bien decía, Ale es otro de los autos. Pulgar arriba. Que está todo bien. No fue muy fuerte el golpe. Pero esto va a generar que se neutralice la competencia, que se pare la carrera. Y ahí está el cartel. Otra vez. Qué lástima, ¿eh? Una pena, sí. Una pena porque se nos consumen las vueltas, porque se nos consume el tiempo total. Ahí están sacando algunos de los restos. Aquí está el momento, ¿eh? Aquí está el momento. Los autos que venían, ahí está. Era justamente el auto de Nervi que entraba totalmente en trompo después de que se le arrancaba la rueda trasera izquierda con ese fuerte golpe allí en el sector del ingreso a la recta principal. Hace señas, Nervi, de que no pasa absolutamente nada. Va a hablar ahí con Goraus después de lo que fue el toque. Ahí está. El saludo, el abrazo. Bueno, obviamente, analizando que es una carrera de autos, que bueno, estas cosas pueden pasar. Así lo entendieron. A esperar el momento de ser llevados a la zona de boxes, que se libere la pista y a trabajar para la próxima. Otra no queda. Y sí, a reparar daños. No quedará otra alternativa. Lástima que la carrera venía siendo muy linda, muy interesante. Se venía a recar con todo para adelante y qué posibilidad va a tener ahora el campeón, porque está en el segundo lugar. Está rápido, está sólido y lo va a tener por delante a Rodrigo Goraus, pero cerquita ahora. Ahí está Nervi, el amigo Murat Nagas. Allí, el hombre que en Lanús construye este tipo de autos, que lo está compartiendo en esta temporada en su binomio con Nahuel Meilán. Mientras tanto, aquí vemos. Esta es la reiteración de la imagen. Allí venía Drago. Ahí empiezan a ponerse todos de costado. Ahí está, el auto de Goraus. Ahí entra y le pegan de rebote a Nervi, claro. Nervi había esquivado por el lado interno y el golpe de Matías de Bari, claro, que fue el que justamente le pega a Goraus y lo empuja a Nervi para que termine en esa posición. Mientras tanto, aquí trabajan, allí en el auto justamente, que fue uno de los involucrados en este inconveniente. Algún golpe seguramente, alguna dolencia. Me ha enviado el piloto porque, obviamente, charlaba con tranquilidad, le decía que se acerque el médico de aquí, el Roberto Mauras de la Plata, a quien admiro porque en esta época, en todo el año, siempre se lo ve de manga corta. Es una cosa tremenda. Están, estamos todos con doble campera, pero el doctor siempre está con manga corta. A las siete y media de la mañana. Con ese, con esa... Con el ambo. Con el ambo de trabajo, obviamente. Que por cierto es muy finito. Que es finito, sí, más vale. No es que es de lana y por lo menos lo abriga. Tremendo. Admiración total por el doc, que es absolutamente atérmico. Bueno, señores, ahí están las máquinas en imágenes, lamentablemente, con la carrera detenida. Aranda. Claro, y Marcelo Anitori también, máquina número 30. Ahí están transitando, esperando que se retiren todos los autos, por supuesto, primero que lo atiendan, lo terminen de atender a... Creería que hay para una vuelta más, ¿eh? Porque todavía estaban trabajando en aquel sector y todavía falta retirar el auto de Nervi. Se llevaron ya, a ver, porque no nos muestra, ahí está, mirá la rueda, se arrancó el palier, se arrancó absolutamente todo, hay que trabajar duro para recuperarlo. Queda todavía, bueno, unas cuantas semanas hasta la próxima fecha y ahí estará la posibilidad de recuperación. A ver, ¿qué es el auto de Bertoni? Que todavía sigue humeando, ¿eh? Sigue humeando el auto de Bertoni. En la tercera colocación, es un tema que, bueno, afortunadamente no le ha traído mayores inconvenientes. La carrera en vuelta número 6, comenzaremos a transitar la número 7. Atención con el tiempo total de carrera, con el máximo permitido. Estemos atentos a esta situación. Y el reloj abierto, con lo que nos queda todavía por recorrer, hubo dos neutralizaciones. Y ahí están sacando los autos ya de aquel sector, llevándolos al lugar seguro. La camioneta de rescate que se va a llevar el último que está por allí. Y creería, creería que en la próxima, en la número 8 y a 4 del final, tenemos velocidad plena otra vez. ¿Qué cuatro vueltas vamos a tener si se relanza ahora cuando pase nuevamente por la recta? ¿Y qué posibilidad, insisto, que tiene el recar de ir a buscar la victoria? O sea, atención a lo que pueda ocurrir, Bertoni expectante, pese a ese inconveniente mecánico, ese humito que le va sacando el auto, está rápido, está sólido y está en el tercer lugar y también Goraus. La figura, la figura, Ezequiel Goraus. Está en la cuarta colocación y largó último. Sabor a saña, ¿eh? En algún momento hubo alguno como Tomás Zambiase, que largando desde el puesto 24, 25, ganó una carrera el año pasado. Hubo otros también que han largado desde el fondo y han sido... Me queda en la memoria hoy la de Zambiase, estoy tratando de acomodar mi galpón de ideas para ver si recuerdo quién fue el otro que tuvo una carrera tan destacada como la que está teniendo en este momento Ezequiel Goraus, que largó desde la última colocación y está cuarto. Y ahí está Recart en el mano a mano con Rodrigo Goraus, que lo va a ir a pelear en el mano a mano. De la misma manera que hay tres carbón y en punta, que hay tres carbón en pista, perdón. Sí. Hay tres Goraus. Uno de ellos, Roberto, ya quedó fuera de carrera. Rodrigo viene ganando. Ezequiel, hasta ahora, una de las figuras de esta competencia, está cuarto. Ahí están las máquinas. Entonces, veremos hasta dónde puede llegar cada uno de los protagonistas. Vuelta número 7 de carrera. Vamos a ingresar en la octava. Cuando entremos en recta principal, va ingresando a zona de boxes también. La máquina correspondiente a Shein, otra vez. Entonces, había salido a recorrer una vuelta más, pero... Algún inconveniente. Sí, no lo pudo subsanar. Exactamente. Bueno, señores, ahí está. Se va el auto de seguridad. Les va a dar vía libre para que acelere cuando lo crea conveniente Rodrigo Goraus. Mirá Bertoni cómo viene llenando de humo al pelotón. Van a ingresar en recta principal. Estaremos en las últimas cuatro vueltas de carrera. Veremos cómo se puede resolver esta historia. Acá hay un casillero por llenar. Un ganador busca a Pac 1.4. Van a acelerar. Así es el momento. Momento de aceleración plena. La bandera verde que se agita. Ya estamos en carrera. Mirá, recarga, qué cerquita que salió. Mirá, qué cerquita que salió. Y van a ir rumbo hacia la chicana. Veremos de qué manera le encaran en ese sector. Momento del frenaje. Bertoni que viene pegadito. También viene Drago. También viene Goraus. Vienen todos juntitos. Van doblando hacia la izquierda. Ahora hacia la derecha. Ya salieron de ese sector. Van todos juntitos. El pelotón de a Pac 1.4. Bertoni que se va cerrando. Drago que lo quiere meter para afuera. Momento del frenaje. Doblan hacia la derecha. Va todo el pelotón girando en este momento. Cómo viene recarga con todo. A ver ahora si puede ir para adelante. Hizo un gran gasto en la primera parte de la carrera. Está segundo. Unos metros de ventaja hizo Goraus. Pero ya enseguida se lo empiezan a chicar. Va a recar por afuera. Vamos a ver si puede saltar a la punta. Se le mueve un poquito al auto a Goraus. Van doblando hacia la derecha. Veremos qué ocurre acá en esta parte. Qué ocurre en este sector. Por ahora aguantan la punta de la carrera. Ay, qué lástima. Y al trompo total. Trompo total. Que lo sacó. Julián Silva. Una pena. Pierde absolutamente todo. Quien venía haciendo un buen trabajo. Venía allí prendido en el puesto 10. Trata de recuperarse a partir de este momento. Y el hoy Vega también que lo pudo sacar. Lo pudo sacar afortunadamente. Mientras tanto. Mientras tanto. Aquí se lo ve firme a Goraus. Ahora recuperando la quinta colocación. Se fue. Zambiá se fuera. Y le queda chica la pista. Y de esta manera Zambiá se va a tener que recuperarse. Y volver a la cinta asfáltica. Momento del frenaje. Recarga ese bien. Aguanta Godaus. Bertoni también a la expectativa. Ahí va todo el pelotón. Saliendo de la zona de la chicana. En la recta. Rumba hacia el frenaje. Veremos a ver qué pueden hacer. Todavía sin grandes novedades. Ahora es el momento de frenar. Van todos juntitos. Y se mete a Bertoni. Se pasó Recar. Se pasaba Recar en el segundo lugar. Mirá vos dónde quedó. Va perdiendo colocaciones el campeón. Qué bárbaro. Y ahí, 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 ahí. Casi se lo llevan puesto. Y ahora va tratando de aguantar Bertoni. Esa segunda colocación. Se le vienen con todo. Cambió todo en esta parte de la carrera. Y atento, porque no solamente pierde posiciones en pista. Sino también pierde la posibilidad de irse como líder del campeonato. Pero el campeón ante la deserción en las dos finales de Lucas Carboni. Había 38, 37 puntos y medio de diferencia con la victoria. Más este segundo puesto parcial. Pasaba a liderar el torneo. Ahora cae en el clasificador. Hay que reacomodar absolutamente todo. Y Drago está diciendo, dale, loco. Mirá el humo que te sale. Te tenés que quedar ya. No se quiere quedar Bertoni. Sigue a fondo, acelerando y aguantando la segunda colocación. En la recta principal. Vuelta número 9 de carrera. Avanza la carrera. Una carrera linda, interesante, que todavía tiene mucho por dar. Van en la zona de la chicana. A ver si puede Drago con Bertoni. Salen de ese sector. Van pegaditos los autos. La pelea es por el segundo lugar. Se escapó Goraus en la punta. No puede ser una diferencia como para ir a liquidar la carrera. Quedan dos vueltas y media. Ya van en el frenaje de la curva número 1. Me parece que sí es inteligente. Rodrigo Goraus tiene un as bajo la manga como para ir a buscar liquidarla. Quedan dos vueltas y media. Dos vueltas. Ahora ya estamos en la parte final de la competencia. Están cumpliendo el penúltimo paso por allí, por el sector del opuesto. Lidera Goraus con una diferencia mínima. Mirá, el campeón ha caído a la quinta colocación después de aquel exceso que obviamente le hace perder también una buena posibilidad de puntos. Está sexto en este caso. Ezequiel Goraus están peleando por la cuarta y quinta colocación respectivamente. El campeón y la gran figura de la carrera que había alargado último. Moviendo las manitos vienen los muchachos. Van a entrar en la vuelta número 11. Ya estaremos a una del final. Se va terminando la carrera Rodrigo Goraus que quiere cantar victoria aquí en La Plata hoy. Quiere llevarse la segunda final de APAC 1.4. Se va terminando la carrera. Ahí vienen peleando como en toda la carrera, como en todos los frentes. Recta principal para el líder, para la máquina correspondiente Rodrigo Goraus que ya está en el último giro, que ya está en la última vuelta, que ya pasó por última vez por la chicana. Y en el fondo una máquina que se cruza, va a quedar afuera por suerte. Quedó en el pasto, ya está volviendo. Ahí está retornando la cinta asfáltica. Se nos va la carrera. Va ganando Rodrigo Goraus y me parece que no se la saca nadie. No se la saca nadie. 1.76 la diferencia que edificó con respecto a Gastón Bertón y su escolta. Está tercero José Drago, cuarto Rafael Recard, que le ha ganado la pulseada. Mirá lo que es la atención con la zona, bueno, si bien ya es la última vuelta, pero estaba obstruida la zona de la chicana. Había un auto allí que había quedado atravesado. Es el auto número 25 que venía con inconvenientes de Pablo Goffin. Mientras tanto, rumbo a la victoria va el líder Goraus. Ahí está Goraus que se encamina a la victoria. Atención, a ver, ahí viene. Ahí se va quedando. Se va quedando en la última parte de la carrera. Se va quedando. Ahí está. Ah, no, era un rezagado. No me asuste. Rodrigo Goraus va a la victoria. ¿Usted lo vio? Va a entrar en la recta. ¿Usted lo vio? Y tuvo la misma sensación que yo. Sí, señor. Va a ganar Goraus. Va a ganar. ¡Ganó! Quédese tranquilo que ganó Rodrigo Goraus. Le hice codito yo, vio, porque veía que venía uno lento. Con el reflejo de sol no se notaba. Pero era Rodrigo Goraus el que venía a la victoria sin inconvenientes. Una carrera de las de APAC 1.4. Que tuvo absolutamente de todo. Y Rodrigo Goraus cantó victoria. El susto, ¿eh? El susto para lo que estaban viendo y para nosotros mismos también. Que estábamos viendo una carrera fantástica. Y en la parte final, el golpe de vista casi nos engaña. Ganó Rodrigo Goraus. 23 minutos, 13 segundos, 240 centésimas. Casi hay blooper de los relatores. Segundo quedó Gastón Bertoni. A 1.53. Tercero José Drago. Cuarto, Sequiel Goraus. Quinto, Rafael Recard. Fue sexto finalmente Nico Zorokowski. Séptimo, Tomás Zambiassi. Octavo, Germán Girotti. Noveno, Pablo Goffin. Puesto 10 para Rubén Carboni. Los 10 primeros de esta final que tuvo récord de vuelta en la vuelta final. Con 1.22. 3.31 para Rafael Recard, que fue finalmente cuarto. Me voy al sector de boxes ahora con Emilia Caputo. ¿Qué tal? Estamos acá con Germán Lozano de la Fórmula 1100 bonaerense. Germán, acaba de terminar la jornada. Tuviste una jornada especial con muchos buenos resultados al principio. En los entrenamientos, en la clasificación. Y bueno, luego la primera final. Contanos qué fue lo que pasó. Hola Emilia, buenas tardes. No, bien. Venimos el fin de semana. La verdad que veníamos bárbaros. La primer final tuvimos un toque. Bueno, nos jugó afuera de carrera. Y bueno, la segunda veníamos desde el fondo arrancando bárbaro. Bueno, después por un trompo otra vez de vuelta para atrás y a remontar de vuelta. Bueno, terminamos quinto sumando para el campeonato que nos sirve. Agradecer también todo el esfuerzo del equipo que a veces por una maniobra o a veces una mala decisión del piloto se opaca todo el trabajo de toda la gente que está atrás, ¿no? El auto andaba rapidísimo, se lo vio en los entrenamientos. ¿Ahora queda algo por hacerle? ¿Quedó muy dañado o son cosas sencillas? No, el auto no hay siempre... Hernán está siempre haciéndole cosas. O sea, siempre se desarma todo completo. No le podemos pedir nada más al auto que simplemente hay que pedirle al piloto. Así que nada. Bueno, éxitos para la próxima fecha y muchas gracias, Germán. No, gracias a vos, Emilia. Volvemos con ustedes. Muy bien, la palabra de los protagonistas. Entonces ya arribaron los pilotos del podio en una carrera intensa que acabamos de disfrutar como no podía ser de otra manera Paco 1.4 siempre con estos espectáculos, con estas carreras, con estas sensaciones que nos deja de querer que duren un par de vueltas más. Porque siempre tiene algo más, siempre tiene algo para ofrecer en la pelea por la punta, en la pelea por todos los frentes. Realmente muy lindo lo que acabamos de disfrutar como es habitual en Paco 1.4. Señores, de a poquito vamos a ir dando vuelta a la página después de escuchar a los protagonistas y nos meteremos en la parte final de este domingo. Este super domingo de Velo Sport que va llegando al final. Nos quedan 12 vueltas por relatar. La segunda final de Fiat Light 1.3 que estará poniéndose en marcha en unos minutos nada más para darle cierre a esta jornada de automovilismo en el Roberto Mouras de la Plata que ya tendría que estar en pista. Tenemos unos poquitos minutos de retraso. Recordamos que el inconveniente de Paco 1.4 hizo que la carrera tal vez sea un poquito más lenta. y por ese motivo todavía no están en pista. Hay que hacer todavía algunos rescates, hay que ver que esté todo en condiciones, que el circuito esté como debe estar para que podamos tener justamente a los protagonistas de la última carrera en pista. Se nos viene el último espectáculo. Se nos termina un muy lindo domingo de automovilismo en el Roberto Mouras de la Plata. A pleno sol no hay una sola nube, pero la jornada ha sido muy, muy, muy fría. Se vino el invierno con todo a la República Argentina. Se terminó ese veranito de San Juan que habíamos tenido hasta hace muy poquito. Hace dos días atrás estábamos en remerita. La estábamos pasando bárbaro, pero había una humedad tremenda. El fin de semana pasado, en Concepción del Uruguay, transmisión del equipo Velosport, estuvimos todo el fin de semana en remera. Recién el domingo que se nubló un poco, pudimos tener una temperatura ya un poquito más baja, más acorde a la época del año, pero estuvimos todo el sábado con un calor realmente tremendo y mucha humedad cuando ya los protagonistas de Light 1.3 comienzan a tomar contacto con la pista. De a poquito se van acercando a zona de pista los pilotos de Light 1.3 que cerrarán el espectáculo. Aquí en La Plata se viene la parte final a ver la frutillita del postre. ¿Qué puede ocurrir acá con grandes nombres y con grandes pilotos que serán los encargados de cerrar el espectáculo en el Roberto Mouras, en esta parte soleada? Señores, nosotros nos vamos a la zona del podio ahora con Franco Chipiza. Sí, porque estamos con Cedrado que llegó sorprendido, dijo estoy tercero o no. ¡Felicitaciones! ¡Tremenda carrera! Bueno, muchas gracias. Felicitar primero a los dos chicos primero y agradecerle a todos. La verdad que a todos lo que hacen, un esfuerzo enorme, que me acompañan carrera tras carrera. Y bueno, la verdad que ya me había olvidado de lo que era un podio hace tanto que venimos peleando y tenemos malas rachas, que bueno, por lo menos se dio este día. Es bueno, es bueno. Encima te defendiste hasta lo último. ¿Lo pudiste mantener? Lo pudimos mantener, sí, sí. La verdad que ellos andan muy rápido. Hay que seguir trabajando, pero bueno, más adelante. Es un primer paso. Es un primer paso. Gracias por todo. Muchas gracias, José. Ahí está, José Drago, el tercero. Lo vamos a llamar a Gastón Bertoni. Vamos a dejar que el ganador nos espere. Así lo dejamos lo último, como tiene que ser. Y que Gastón, cerrás un fin de semana excelente. ¿Qué en qué estamos de racha? Tremendo. La verdad que sí, este fin de semana estuvimos bien. Después, bueno, son carreras, un par de toques, golpes, unas pasadas de largo. Y bueno, pudimos manotir al segundo puesto, que es bueno para seguir sumando en el campeonato. Incluso, bueno, tenemos como siempre lo de grilla invertida, que hay que avanzar. Es valioso ver los rivales del campeonato y es mucho más valioso, me imagino. Sí, la verdad que sí, porque encima, bueno, le descontamos pocos puntos, pero le descontamos. Así que es positivo. Seguimos tercero en el campeonato. Y bueno, eso es bueno. Estamos entrando en el playoff y yo creo que vamos a dar pelea. Gracias, Gastón. Bueno, dejame agradecerle a mis viejos. Lo bueno es que me adelanté rápido, yo creo. Dejame agradecerle a mis viejos, a mi novia. A Gabi Guarnieri, a Luciano Braín, a el Vasco Pesteguía, Martín Veloso, Hernán Beletieri. Bueno, todos los chicos que están siempre a mi suela, que me consigue publicidades. Y bueno, las publicidades, taller construcciones, William Trans, Claudia Mandataria de Seguro. Pedro, Pedrito Hermanos, Laboratorio Roig, Nico Estética Automotor. Bueno, Lucas Brinani en el embragues, Tornaria Libonati, MLU, Martín Belagardi. Seguramente me va a faltar alguno, les pido disculpas, pero bueno, gracias a eso, de verdad, muchas gracias. Ahí estaba, Gastón Bertoni, gracias, Gastón, que finaliza el segundo. Y vamos a cerrar, ahora sí, con Rodrigo Braus, que lo dejamos para el final. Que vuelva el escalón, qué lindo es estar acá, Rodrigo. Felicitaciones, hiciste un excelente fin de semana. Con lo de la grilla invertida, incluso tenías que seguir avanzando. Y como son todas las carreras, hasta que no cae la bandera a cuadro, no se define nada. Felicitaciones por la victoria, ganador. Tal cual, bueno, muchas gracias. Sí, sí, como decimos, la verdad que te estrenamos el autónomo este año. Nos venía siendo real, la verdad que bastante, bastante. Pero bueno, por suerte, después de tanto tiempo pudimos volver a ganar. Y sí, como decimos, tratamos de hacer una carrera inteligente, además la segunda final, que sabemos cómo son. Es una carnicería. Y bueno, tratamos de hacer siempre una luz en los pescar, que la verdad que hubieron varios. Y bueno, por suerte, no terminaba más, pero bueno, por suerte bajaron el cartel de última vuelta y vi que había hecho una luz, así que le hicimos tranquilo y pudimos llevar una victoria. Mucho por suerte, por suerte, pero hubo mérito ahí arriba. Sí, sí, tal cual, tal cual, como siempre. El auto, la verdad que yo siempre digo lo mismo, no son los resultados, pero el auto la verdad que está. Así que sabía que era cuestión de tiempo, de que iba a llegar la victoria, porque, como te digo, la verdad que el Oski hizo un auto tremendo. Como siempre digo yo, confío en mi equipo. De hecho, hicimos un desarrollo totalmente de cero, de cero, con nuestro auto. Y la verdad que, bueno, la confianza y todo se vio reflejado. La verdad que me llena de orgullo por el equipo, por todo. Bueno, gracias, ganadores. A disfrutarlo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a todo el equipo, a toda mi familia, a mis viejos, a mi vieja, a mis abuelos, a mi señora que quedó en casa con mi gordita. Así que, bueno, gracias a todo ello. Rodrigo Grau, el ganador de la segunda final de APAC.